No. ¿Usted lo sabe? No es tan lindo, no. No es tan lindo, vamos a quedarlo con ese regalo, hermano, y abracito. Lucero, exactamente, Lucero, de Cristo y Nazareo. Le vamos a entregar su regalo a la niña. Por eso, mis hijos, no se muevan, presten atención, ¿y qué creen? Hay más. Digan conmigo, ¿hay más? Hay más. Ay, Dios mío. ¿Hay más? Hay más. Hay más. Seguimos con la historia, gracias, gracias por estar al pendiente. ¡Qué bonito! Día primero de marzo, que nunca vio un pasajero. Nuestro destino era finca preditar el levante. Pasando por el mar, querían quitarnos la vida. Subieron hombres armados con arno blanca y vidrio. Algún hombre ha amenazado, querían que le dispara, pero el que vará con nosotros, con librarnos la vida. ¡Eso es un Dios justicioso, justicioso, vicioso, verdadero! ¡Eso es un Dios justicioso, justicioso, verdadero! ¡Eso es un Dios justicioso, justicioso, verdadero! ¡Eso es un Dios justicioso, justicioso! ¡Eso es un Dios justicioso, verdadero! ¡Eso es un Dios justicioso, verdadero! ¡Eso es un Dios justicioso, justicioso, justicioso! 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 Ahí está, le damos la bocina a la niña Dios me bendiga Dios me bendiga Me gusta que corran porque eso quiere decir que sí están despiertos Yo también quiero correr, pero pues yo me lo voy a ganar todo, ¿verdad? Mejor no Bueno, ¿se siguen gozando? ¿Sabe cuál es el gozo del cristiano? Que siempre tienen que poner en alto el nombre de Dios Dale palmas a ese Dios que me regala el aire Que ahora mismo está respirando Desde ahora y en adelante yo voy a seguir cantando Para la gloria de mi padre porque él me ha dado vida Preparate hermano mío porque el grito no lo quiere Tiene que levantar un corte de loco de Dios Si quieres saber más beso de ti, progreso a beso La gloria de los 24, 24, 27 Dice Jesús Dice Jesús Porque así que no lo demás lo que no es la vida Dice Jesús 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 ¡Oye nuestro aplauso para el Cristo de Salote! ¡Es que nos bendemos tanto de mis años, Miguel! ¡Y con el pueblo, los señores, los benditos de esta fiesta! ¡Y seguiremos cantando, Jesús! ¡Y quiere saber más de esto del libro de Marcos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!